¿Qué es la persona de los hermanos de religión? Esta persona contaba con 11.000 pesos en su poder en virtud de que había cobrado un trabajo que había realizado el mismo día viernes en horas de la tarde. En un momento determinado comienzan a agredirlo sin motivo alguno, lo tiran en el piso a raíz de los golpes que recibe, queda prácticamente inconsciente, le sustraen dinero en los 11.000 pesos, el dinero en efectivo, le sustraen un reloj celular, billetera, documentación personal. Cuando logra tomar conciencia nuevamente, se incorpora y sale corriendo. Esta policía tomó conocimiento que el mismo día y horas más tarde, a otra persona le habían hecho exactamente lo mismo. Lo habían golpeado, le habían sustraído sus pertenencias, huyó del lugar a la carrera y le incendiaron su coche que quedó tirado en la puerta de esta iglesia, de este templo. Los objetivos son el templo Umbanda, objetivo uno. Tenemos dos objetivos más que son casas, domicilios particulares, donde están supuestamente los sindicados, los agresores. Policía, policía. Policía, policía. 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 Policía Puerta abierta Somos dos Policía Policía, policía, policía Vamos adelante Puerta abierta Policía, policía Policía Puerta, puerta, puerta Yo soy sobrino Del señor que dueña de todo esto Es un templo Templo un bando Esto que ustedes están Están impresionados Lo del olor En el verano es insoportable Los ruidos de noche Los ruidos de los tambores Hasta algunas Ahora se delimitan con la hora Con el horario Pero antes era una cosa de toda la noche Momentáneamente tenemos dos detenidos La fiscal ha dispuesto A avalado la prevención De los mismos Por robo calificado En poblado y en banda Tenemos una persona prófuga Que es el Pani de acá del templo Estamos a la espera De policía científica Se va a ser presente Acá una comisión Con un médico de policía Que va a determinar Cuáles son los Huesos humanos Que vamos a secuestrar Se ha secuestrado Un arma calibre 38 especial Con seis municiones intactas Mismo calibre El arma tiene numeración A la vista Así que vamos a cursar A ver si tiene pedido de secuestro El Pai es la persona Que regentea el templo O un banda Que es el que está prófuga Es la persona Que momentáneamente Está prófuga En un sector Como ustedes habrán visto El sector de ofrendas Se procedió al secuestro De un reloj Marca Festina Y de un anillo Muy particular Que tiene las iniciales De la persona Que en su momento Radicó la denuncia Son dos elementos Que oportunamente Habían sido denunciados Como sustraídos Son elementos probatorios Como que el hecho Realmente existió Y que los elementos Que la persona denunció Como sustraídos Estaban en este lugar